Hola chicos, mi nombre es Patricia Gómez y este video es para ustedes que están a punto de irse de prácticas profesionales. Quiero compartirles un poco de mi experiencia antes de que se vaya. La oportunidad de estar en Tailandia y es algo que, si bien no tenía planeado en su momento, fue una oportunidad que se presentó y no me arrepiento de haberla tomado, porque sé que era un país totalmente fuera de mi zona de confort, en el que no oro el idioma, es otra religión, es otro continente. Era la primera vez que viajaba sola tan lejos, entonces yo creo que si algo tenemos que aprender nosotros es a dejar ir a lo que estamos acostumbrados para abrirnos a nuevas experiencias, nuevas oportunidades de crecimiento, tanto profesional como humano, porque son estas experiencias, independientemente del restaurante, del hotel en el que estés o la ciudad, es otro lugar y es otra gente con la que vas a trabajar, es otro estilo de vida, es otro mundo en serio. Y a mí lo primero que me impactó obviamente fue el idioma, claramente no hablo tailandés, pero el inglés me iba hace las 24 horas del día y obviamente tuve que aprender un par de palabras para sobrevivir, como para que el taxi no me cobrara de más, cuando quería comprar algo o incluso en el restaurante en el que yo estuve, que se llama uno más de comida española, una cadena enorme de tailandia que es en Taragran. Con los clientes obviamente tienes que aprender un par de palabras para mejorar la comunicación y obviamente con mi equipo de trabajo, quien desde el día uno hasta mi último día procuraron que yo me desenvolviera de la mejor manera posible y procuraron mucho mi crecimiento profesional. Si algo puedo agradecer es que yo creo que mucha gente dice que los viajes te cambian, yo no creo que sea así, yo creo que te ayudan a conocerte un poco más y a que estés seguro de lo que quieres, de lo que haces y de lo que realmente eres, porque sin duda estos viajes es un choque impresionante en el que dices, no, yo estoy acostumbrado a esto, pero entiendes que eres capaz de hacer las cosas diferentes para entenderte con la realidad, porque la realidad es que no somos únicos y que no todo es México y que no todo es América, hay otra cultura, hay otra religión con la que tenemos que aprender a tratar por respeto. Hay un dicho que a mi me gusta mucho que dice, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo, que yo creo que fue mi caso y no precisamente el pavor de Tailandia, sino de lo desconocido y yo creo que eso va para todos ustedes también que están a punto de irse. No sé qué destino hayan elegido, pero así sea otra ciudad a la que no perteneces, ya es un reto, pero entre más te alejes, imaginen irse y hacer de ese lugar al que tú desconocías tu zona de confort, ya no hay nada que va a poder detenerte, de ahí es para adelante. Y como, digo, hablando de la cultura y todo, mi como funniest experience durante mis prácticas profesionales, la viví en el restaurante cuando un show de espectáculos fue al restaurante, el show era de Japón, entonces toda esta cultura japonesa era el conductor con sus dos invitados para probar los platillos del restaurante, yo creo que fue algo muy divertido porque me invitaron a formar parte del staff que estaba dentro de la grabación. Pude aprender muchísimo de todo este espectáculo japonés que nosotros vemos en las televisiones real y ellos así lo viven. Si bien yo me estaba riendo mucho entre que me decían cómo tenía que atuar, qué tenía que hacer, cómo me tenía que parar o dónde tenía que estar, vemos que esa es su realidad, entonces es una muestra de respeto tanto de nosotros hacia ellos que eligieron nuestro restaurante, como de nosotros en el sentido de, es una cultura que tienes que respetar, entonces todo este espectáculo la verdad fue muy interesante para mí de ver, me sigo riendo la fecha, no sé dónde está este programa y espero nunca encontrarlo, pero bueno, quién quite, sería divertido. Y de mis viajes, yo tuve la oportunidad de ir a dejar al final de mis prácticas profesionales porque quería desprenderme ya del trabajo y no tener ninguna responsabilidad y fue un mes en el que pude conocer tanto mi nivel de independencia de soy capaz de hacer las cosas, puedo moverme, no necesito que me estén reservando, que me estén llamando, que mi restaurante, que mi vuelo, entonces todas esas cosas nos ayudan a crecer. Yo volví y estoy lista para mi siguiente destino y lo que venga porque yo les digo a ustedes, háganlo, anímense, es una oportunidad no solo de crecimiento profesional, sino de crecimiento profesional, humano, de qué tan lejos eres tú capaz de llegar y qué tan dispuesto estás. Espero tengan una increíble experiencia así como yo la tuve, cualquier duda, cualquier cosa, bueno, pudieran preguntarme, ahí pueden preguntar con Ion o con quien ustedes gusten, me encantaría ver sus fotos, ver sus experiencias porque en serio que tienen que aprovecharlo al máximo. Espero estén bien. Gracias. 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 ¿Vale? Gracias.